¡Cuánto me gusta que los juegos me sorprendan gratamente! Llevo tantos años analizando videojuegos, que a veces veo las cosas con un prisma que no coincide totalmente con la opinión de que simplemente juega por diversión. El Uden Chronicle Rising ha conseguido un efecto Ratatouille en mí, un juego sencillo, de una jovenedad directa, con riqueza de personajes, coloridos escenarios y multitud de enemigos con los que cruzarlos, que se hace querer atención ipso facto. Ante tanto juego enorme, aventuras bestias que luchan por conseguir el título de mejor juego del año, que necesitan horas y horas para acabarse y en las que morimos más que jugamos, un juego como este es un puro bálsamo. Este Uden hace de precuela del próximo Uden Chronicle Handed Heroes, continuación espiritual rival directa de la mítica saga Seikoden. 100 Heroes tuvo una exitosa campaña de financiación en Kickstarter. Su lanzamiento está previsto para el 2023. Que Yoshitaka Murayama y Junko Kawano, dos de los responsables del éxito de los antaños Suikoden, estén detrás del proyecto es toda una garantía. Pero antes de que nos llegue ese, ya podemos adentrarnos en el mundo Eioden con Chronicle Rising, un town building en el que encarnamos a Jaycee, una joven caza tesoros que llega a Nueva Nevea dispuesta a hacerse con un montón de riquezas y tesoros. Y si por el camino nos toca correr alguna aventura, oye pues mejor. Y eso es lo que vamos a hacer, aunque no como es habitual en los RPGs. No tardamos apenas nada en irnos ganando el favor de la gente al realizarles recaos, ya sean en forma de misiones principales o secundarias, consiguiendo sellos por cada misión realizada. Las principales son las que nos van abriendo nuevas zonas de juego tras cumplir el recado X de tal o cual personaje, ir a tal sitio, recoger elementos y objetos, entregarlos para que se pueda fabricar tal o cual construcción y seguir con otro encargo, al tiempo que abrimos nuevos accesos, calles, pasajes, mejoramos armas, creamos pociones, etc. Todo esto en un juego de desarrollo lateral con personajes en 2D y entornos en 3D. El town building tiene su importancia destacable, otorgando vida y encanto a toda la zona principal de juego, al tiempo que esto nos lleva a ir descubriendo nuevos espacios repletos de enemigos y caminos a descubrir. El Joden Chronicle Rising no es una aventura épica en la que debamos salvar el mundo ni acabar con un peligro desorbitado, al contrario, es un juego amable en el que incluso no hace falta ni ir guardando mucho la partida, dada su dificultad muy asequible, de hecho elevarla le habría ido que ni pintado. Al principio solo podemos controlar a Jay-Z y no tendremos apenas combos, al poco iremos conociendo a los dos personajes que se unirán a nosotros, cambiando de uno a otro tan solo presionando la acción asignada a tal o cual personaje. Cada uno de ellos es idóneo para ex situaciones y enemigos. Combinar acciones entre ellos al pulsar la acción de uno u otro personaje nos permite enlazar combos espectaculares y muy efectivos. Si bien el ritmo de juego al principio es lento y el ir de un lado a otro constantemente, volviendo además a zonas ya visitadas reiteradamente y llegar posteriormente más lejos, conforme más jugamos, más nos gusta esta propuesta, dejándonos empapar de todo lo que vemos y vivimos. El factor RPG está, sí, pero no a una escala demasiado profunda. Mejora automáticamente el personaje al subir de nivel y poco más, pero aún así, oye, que engancha, atrapa y gusta. Sus bases sólidas están, pero no quieren ir más allá, y el juego te lo demuestra constantemente, no pretende llegar donde no puede ni quiere. A la fórmula de exploración y acción se le suman algunos puzles sencillos que aportan variedad. No sé si también os lo parece, pero tiene un estilo muy bien definido en su diseño de personajes, con multitud de detalles en los escenarios que siguen deleitándonos por más veces que volvamos a ellos. La score, sencilla y seguramente poco variada, es casi casi lo único sonoro que huiremos en nuestra partida. Habrá quien critique la leve dificultad, la historia, el hacer de recadero una y otra vez, y que se tome su tiempo, horas, en presentarnos realmente todas las bazas. Y bueno, pues a quien lo critique tendrá toda la razón del mundo. Pero Ayuden Chronicle Rising lo sabe, y aprovecha eso mismo para aportar un soplo de aire fresco al género, es simple a la par que eficaz. A favor, su diseño artístico me ha encantado, sabe lo que pretende y lo consigue, combinar acciones con los tres personajes, y acaba enganchando más de lo que puede parecer. En contra, vamos excesivamente de acá para allá, y otra vez para acá, y sigue para allá, y bueno, esto es interminable. Tarda horas en ofrecer todas sus bazas, y la dificultad es... Básica.